El FC Barcelona se interesó por un futbolista, un delantero que juega actualmente en la Liga Española, un delantero que estuvo a las órdenes de Quique Setién, que gusta mucho al entrenador del FC Barcelona y ayer hubo cruce de llamadas entre el FC Barcelona y el club de origen del futbolista y finalmente, por una cuestión de dinero, no se hizo la operación. Ayer, el FC Barcelona intentó fichar al delantero de la Real Sociedad, William José. Ofreció 21 millones de euros, la Real Sociedad pedía 30 y el conjunto azulgrana dijo que no podía llegar a esas cifras. Es un delantero que ya estuvo con Quique Setién en Las Palmas, que tuvo un buen rendimiento con el entrenador que está ahora mismo en el FC Barcelona y ayer el FC Barcelona hizo un intento por William José. William José ya ha descartado completamente la oferta del Tottenham porque no ha habido acuerdo. Ha tenido una reunión con Imanol Alguacil, con su entrenador, para demostrarle que ya que no va a salir quiere estar con el grupo, quiere ayudar a la Real Sociedad, quiere ser importante en este tramo final de la temporada, pero la noticia está en que el FC Barcelona intentó cerrar ayer el fichaje de William José. Ayer, por cierto, que no fue convocado. Está ahí, en fin, con el móvil, no sé con quién hablando, a lo mejor con su agente, para saber cómo vio la operación, porque no fue convocado. A lo mejor también pendientes de esa posibilidad de irse al Barça. Podría ser, José, ¿no? Sí, ya te digo que ayer fue un día muy movido para William José porque la opción del Tottenham no se concretaba. De repente aparece la llamada del FC Barcelona, la oferta a la Real Sociedad por esos 21 millones de euros. La Real Sociedad se planta en 30 y el conjunto azulgrana dice que no puede llegar a esas cifras, que William José es un jugador del agrado de Quique Setién, pero que por 30 millones no pueden llegar a un acuerdo. Así que William José ayer, lo mismo, esa cara que estamos viendo en el banquillo, esa incertidumbre que tenía sobre su futuro, pues bien, después de que no se concretara, William José ya ha hablado con Imanol, con su entrenador, y está a la disposición hasta final de temporada para ayudar porque esa puerta del Barça se cerró definitivamente. ¿No? ¿Te gustaba William José? Tampoco. Tampoco. O sea, me gusta porque es un futbolista de primera y tal, pero yo para el Barça es que no...